La gran familia Sufriendo con su cariño Quiero que sepas que estoy enfermo Que no dormí pensando en ella Quiero que comprendas Todos los días la amo Y quiero que regreses Para ser feliz Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que sin ella muero En la soledad Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que sin ella muero Y esta soledad Oye mi amigo Quiero que sepas que estoy Enamorado Que no he podido Que no te amas Que estoy sufriendo Por su cariño Quiero que sepas que estoy enfermo Que no dormí pensando en ella Y quiero que comprendas Dígale que la amo Quiero que regreses Para ser feliz Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que sin ella muero En la soledad Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que sin ella muero Que sin ella muero En esta soledad Dígale que la adoro 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 Que sin ella muero En esta soledad Dígale que la adoro 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 Dígale que la adoro